Amores, aquí están estas delicias, miren, miren, miren qué espectáculo, así que a comer ahora. Bueno, mis amores, aquí en Suecia comiendo papa rellena colombiana, disfrutando de esta delicia, Dios mío, miren. Miren, 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 miren. Díganme si esto no es delicioso, amores. Y le echamos ajicito, ají, vean. Y a comer. Súper rico. Bueno, amigos, mi marido está comiendo papa rellena. Júrez mocadele, Matías. Un gusto. Digan en español. Muy rico. ¿Está rica? Sí, muy rico. ¿Les gusta, no? Muy rico, mi vida. No, 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 no. ¡Gracias!